hola chicos como estan este va a ser un nuevo video que este es simplemente un aviso ahora como ven en la pantalla es una partida que jugué hace bastante tiempo la tenia guardada ahi y bueno le voy a estar aplicando un par de cositas y después lo dejo con la partida entera que fue una victoria bastante buena y nada gracias en cuanto a Chris me hizo pero bueno este es simplemente es para avisarles que como es voy a estar haciendo no tipo una coloracion pero va a salir hoy si como escuchan posiblemente sale hoy o mañana asi que haz clic en la campanita porque va a ser vieron como lo de Robles 2020 pues este seria como mi tipo de coloracion que salria el veinticuatro o el veinticinco o el veinticinco o el veinticinco sera mañana que seria pues que se va a tratar de algo parecido que va a ser simplemente como asi un gran cambio para el canal que no les quiero decir nada pero les puedo ir dejando un teaser como este o tambien como este otro teaser que van a ser simplemente algunas cosas que son parte de lo que voy a estar haciendo asi que los espero para hoy o mañana y bueno nos vamos a ver despues asi que los dejo con esta partidita vamos a ver vamos a ver ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!